Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga del tercer capítulo de Uzumaki y mi opinión del mismo. Antes de comenzar debo aclarar ciertos puntos sobre todo para los nuevos que lleguen a este video. Los links tanto del manga como del cover del opening en español que use en el video, siempre estarán en la descripción. Este tipo de videos son a base de mi opinión y las diferencias son las más resaltantes, ya que si resalto hasta la más mínima diferencia el video se haría muy largo. Claro esto último solo aplica para los animes que tienen muchas diferencias y escenas omitidas. Para los animes que son muy fieles al manga, es posible que resalte todas las diferencias, si me equivoco en algo, les agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Yo solo estoy al día con el anime, por lo que por favor no hagan spoilers en los comentarios, esto no solo lo digo por mí sino también por aquellos que ven el video en los mismos términos que los míos. Aclarado esto comencemos. El capítulo 3 adaptó los capítulos 2, 4 y del capítulo 10 al 13 del manga. Antes de comenzar, tengo que aclarar que no hablaré de las escenas en orden ya que está todo enredado y sería confuso, hablaré de cada historia por separado, y mencionaré las cosas que cambiaron o las escenas más importantes que omitieron. Empezaré por las que quedaron incompletas de capítulos pasados y los terminaron ahora. La historia de la madre de Suichi empieza con Suichi viendo ese espiral en el oído, se lo cuenta a Kirie, la madre sueña con su esposo, va a confirmar si realmente tiene un espiral en el oído y todo termina con su muerte y cremación. En el manga vemos a Suichi hacer de todo por ocultarle a su madre lo que vio en ese dibujo, luego su madre se niega a ser revisada por un psiquiatra, le afecta la sirena como a su hijo capítulos atrás. Cuando busca ese dibujo, en el manga hace un escándalo y por último antes de morir se explica que destruyó su cóclea y perdió su sentido de equilibrio. He ahí que en el anime siente que las espirales la atormentan hasta la muerte, es decir no sólo es psicológico, sino que su estado físico influye. La historia de Saltarín es que de la nada aparece saltando, se rompe como si fuera un muñeco, se le sale el resorte y muere. En el manga esa caja no se abre en el accidente, sino que Kirie se la lleva la abre en casa y este muñeco le dice que Yamaguchi ha muerto pero volverá por ella. Suichi se cree lo del muñeco hablando así que van a la tumba de Yamaguchi para clavarle una estaca, sin embargo este sale por su cuenta y empieza a seguirlos, a diferencia del anime donde se despedaza como un muñeco. En el manga se nota la sangre cuando pasa eso, de hecho primero se le sale una pierna y no las dos como en el anime. Por cierto, este es un pequeño dato extra que tiene que ver con las historias inconclusas y es que en el video pasado dije que censuraron la muerte de la amiga de Kirie, pero al final fue adaptado en este capítulo, un error mío ya que juraba que no lo adaptarían. Otro dato extra es que tanto en el anime como en el manga el faro sigue intacto, a pesar de que en este último supuestamente lo destruyeron. Ahora sí, vamos con las nuevas historias. La historia de lo de los padres de Suichi quemando se inicia con el padre de Kirie sacando agua del estanque de las libélulas, luego lo vemos viendo fijamente el horno. Tenemos la escena donde Suichi se asusta por los espirales, Kirie se entera de lo que hace su padre, Suichi trata de liberar a sus padres y todo termina con el incendio. En el manga la historia se titula El efecto del fuego y tiene esta portada. Para empezar vemos como Kirie siempre le lleva comida a Suichi después de lo que le pasó, incluso su hermano se burla de ella, así que su madre lo invita que venga a comer con ellos, Kirie lo lleva obligado. En esta escena no sólo vemos como Suichi se asusta, sino que el padre también revela con qué material hace esas estructuras, que es barro del estanque. También tenemos nueva información de estas, como que las formas resultantes son hechas naturalmente por el horno, Kirie logra descubrir los gritos de los padres de Suichi y su padre al darse cuenta de eso la bota del lugar. Sin embargo esos gritos llegan hasta su cuarto, por lo que en una llamada con Suichi este escucha eso y va a casa de Kirie, dando como resultado lo que vimos en el anime. Por cierto, en el anime no lo dicen, pero el padre seguía con sus manías y fanatismo por esas piezas raras. La historia de los mosquitos inicia con la conversación de Suichi y Kirie sobre el enjambre que había, luego llegan mujeres embarazadas picadas por mosquitos, entre ellas la prima de Kirie, a la cual cuida. Al día siguiente aparecen hombres muertos, Suichi visita a Kirie y termina lastimando a su amiga al usar un insecticida en su habitación, hablan en la noche y la prima revela que a ella no le molestan los mosquitos. Más tarde Kirie ve a las mujeres embarazadas matando, trata de huir pero su propia prima quiere atacarla, así que con el insecticida logra ahuyentarlas, todo termina con las mujeres actuando como si nada al día siguiente. En el manga la historia se titula Chupasangre y tiene esta portada. Para empezar algo que no se vio en el anime es que esos mosquitos daban vueltas formando espirales, los cuales hipnotizaban a las personas. En esta escena como ven, en vez de Suichi, Kirie estaba con su amiga, de hecho ven hasta un cadáver, para cuando Suichi visita a Kirie y ve a su prima le advierte sobre ella, pero Kirie no hace caso ya que es su familia. Cuando acaba todo con Kirie logrando escapar, en el manga esta comenta que las batas manchadas de sangre así como esa herramienta que usaron para sacar la sangre desaparecieron. Ella supone que los responsables fueron los esposos de esas mujeres embarazadas. La historia de las placentas y los bebés comienza con Kirie contándoles a todos lo de la noche anterior pero nadie le cree, luego come esos hongos pero no le gusta nada, van a ver a los bebés y ven como les sale algo de la barriga, por último van a ver a Keiko y esta ataca a Kirie pero consiguen huir. En el manga la historia se titula cordón umbilical y tiene esta portada. Para empezar deben saber que Suichi no tiene participación en esta historia, cuando Kirie le cuenta a todos, en el manga incluye a su propia familia, la cual obviamente no le cree ya que una de esas mujeres era familia. Debido a los muertos del anterior día, la policía estaba más atenta, así que las mujeres usaban sangre para transfusiones. A Kirie le dan de alta y conoce a su sobrino, sin embargo nota y menciona lo de la barriga hinchada, para cuando los bebés lloran sale corriendo ya que no le gusta el sonido que hacen y cae por las escaleras, así que vuelve a estar hospitalizada por una semana más. La historia de la tormenta inicia con Kirie avisándole a su padre que baje, hablan de la tormenta, Suichi se la lleva de la casa, una chica muere ya que es confundida por Kirie, al final ambos son llevados a la tormenta por el agua de las alcantarillas pero sobreviven. En el manga la historia se titula el tifón y tiene esta portada. Todo comienza con Kirie agradeciéndole a Suichi ya que sin él a estas alturas estaría muerta, sin embargo Suichi está en otra y logra detectar que se viene un tifón, pero nadie le cree. Luego Kirie sale de su casa aún con el tifón activo solo para darle la comida a Suichi, para cuando se encuentran sucede la huida del ojo de la tormenta. La historia de esa enfermedad que te hace tener como pinchos en el cuerpo empieza con Kirie en su familia hablando de la casa en donde están ahora y el rumor del monstruo. Tocan la puerta y el chico les explica sobre la enfermedad de un chico y cómo se extendió el rumor de un monstruo, luego se da la muerte de ese chico y el que les informó de todo también se transforma pero al atacar a Kirie, esta se salva por poco. En el manga la historia se titula la vieja Nagaya y tiene esta portada. Para empezar deben saber que Suichi no existe en esta historia, sobre las diferencias, se da más información acerca de la nueva casa de la familia de Kirie. Como seguro saben es una de las casas abandonadas que se presentaron en el capítulo pasado, las casas de los pobres, en este caso las arreglaron, pusieron electricidad y un baño accesible. Sin embargo la familia no quiere aceptar ya que aún parece que se puede desplomar en cualquier momento, sin embargo el señor les dice que no desaprovechen. La oportunidad, ya que hay más familias esperando y las otras opciones no son mejores, con esto dicho aceptan. Tenemos escena no adaptada de la abuela secando ropa con muchos agujeros, esta se cae así que Kirie se acerca a ayudar, viendo la mano con pinchos. A diferencia del anime, donde la familia de Kirie no sufre ningún daño, en el manga estos estaban con los inicios de esa enfermedad, comenzando por una rosadura en espiral, hasta tener esos pinchos en las manos y pies. Sobre el post crédito de Kirie contando que las cosas extrañas siguieron y que se volvió insensible a eso, es posible que sea original del anime o salga más adelante en el manga. Buen capítulo desde mi perspectiva, ya que lo que es yo, no vi una animación tan horrible como la del capítulo pasado, aunque ya saben que yo casi nunca me doy cuenta, sin embargo tampoco vi muchas quejas, o al menos no fueron tantas como con el segundo capítulo. Así que supongo que estuvo decente, lo mismo con la trama, es muchísimo mejor que la del capítulo pasado donde hasta más que miedo me dio risa en algunas escenas. Y esto es gracias más que nada a la historia de los mosquitos y las placentas, fue de lo mejor del capítulo, sin contar que ambas historias estaban vinculadas, algo que creo que no había pasado hasta ahora. Las demás historias estuvieron decentes, sin embargo la de Yamaguchi Zombie estuvo nefasta, ya que salió muy de la nada, se supone que el capítulo pasado cerró con un post crédito de él, así que pensé que tendría más importancia, pero para nada, se fue sin pena ni gloria, es tan lamentable que ya hasta me había olvidado de él, sin contar las diferencias que tiene con el manga, que es donde más falla, así que hablemos de eso mismo. Sobre las diferencias con el manga, esta vez hay ocho cosas cosas de las que hablar, como siempre la mayoría aciertos del manga, así que empecemos por lo poco que hizo bien el anime. Y eso es no adaptar tal cual la historia del cordón umbilical, como vieron, en el manga Kirie se vuelve a accidentar, y eso para mí fue muy innecesario, además de redundante, sí, no es gran cosa lo que hizo el anime, pero igual le doy el punto. Otra cosa que hizo bien el anime es en la historia de la madre de Suichi, de entrada el hecho de que no lo hayan contado junto a la historia del padre es un acierto, ya que es realista que haya estado en recuperación, de hecho el anime pudo agregar escenas originales de incremento en su trauma, una oportunidad desperdiciada, pero bueno, igual es punto para el anime. Ahora sí vamos con lo que el manga hizo mejor. Lo primero es eso de la destrucción de coclea de la madre de Suichi, atribuir a su trauma no sólo el estado mental sino también el físico aumenta el sufrimiento del personaje y por ende lo hace más interesante. Lo segundo es todo lo que tiene que ver con el muñeco saltarín, es decir la historia de Yamaguchi, ya que el manga está más detallado, tanto con el tema de la sangre, como la inclusión de Suichi y lo decidido que está, así como el muñeco hablando, son cosas que debieron ser adaptadas, sobre todo después del post crédito del capítulo pasado. Lo tercero es el cómo las embarazadas ocultaron sus crímenes, es sólo una suposición de Kirie y aunque no existan los policías en esta historia, no está de más algo de realismo. Lo cuarto es Kirie agradeciéndole a Suichi porque sin él ahora no estaría viva, supongo que esto lo adaptarán para el final del anime, ya que no me creo que ni siquiera le agradezca, literalmente Suichi es el más cuerdo de todos y se merece algo de agradecimiento. Lo quinto es lo de la familia de Kirie sufriendo la misma enfermedad que la abuela y su nieto, esto da más tensión y suspenso a la escena ya que ahora son los personajes principales los que son amenazados. Lo sexto y último es Kirie preocupada por Suichi, al grado de salir en pleno tifón para darle comida, eso demuestra el amor que debieron mostrar desde los primeros capítulos. En conclusión, el manga lo hizo mucho mejor, más que nada por tener el tiempo para desarrollar mejor las historias, algunas veces son innecesarias como con la doble hospitalización de Kirie, pero otras veces saben hacerlo muy bien. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció este capítulo? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de YouTube, si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.